En bandos enfrentados están Astolfo y Segismundo. El pueblo se inclina a favor de este último. Situación trágica se está viviendo en el palacio. Astolfo no podrá detener al príncipe heredero. El rey Basilio ante estos sucesos siente que ha destruido su reino y desea huir, pues ni los consuelos de su sobrina estrella le bastan. Gracias al cielo llego con vida a tus pies. ¡Clotando, pues! ¡Caire ese Segismundo! El pueblo, monstruo, despeñado y ciego, entró a la torre y de lo profundo de ella sacó a Segismundo, que vio por segunda vez su honor restituido. Pero se mostró fiero y valiente diciendo que va a sacar al cielo, ¿verdad? ¡Toma un caballo! Personalmente venceré a un hijo ingrato. Y en defensa de mi corona, lo que la ciencia erró, venza al acero.